Muy buenos días amigos de Vivenex, una vez más con ustedes su amiga Cloti Luna en el segmento Vida Plena. En esta ocasión me encuentro con la señora Irma de Sáenz, que es dueña y fundadora de los centros de salud y de belleza CIEXA. ¿Cómo se originó CIEXA? Con mucho gusto Cloti, bueno hace 28 años fundamos el primer centro ubicado en Cangrejo, en el edificio Carpaz. ¿Cuáles son los servicios que ofrece CIEXA? Nosotros ofrecemos servicios para todas las edades, específicamente nosotros nos especializamos en lo que es la parte de reducción de peso. Contamos con apoyo de médicos idóneos, nutricionistas idóneas, utilizamos sistemas naturales, no utilizamos sistemas invasivos. Además de lo que es la parte corporal, también contamos con la parte facial. ¿Es CIEXA solamente orientado hacia personas jóvenes o todos nosotros tenemos derecho a venir acá? Por supuesto que CIEXA es para todas las edades. Para todos tenemos algún servicio que ofrecer, tanto en la parte de estética corporal y salud, como en la parte de estética facial. ¿Cómo tú te sientes a la edad que ya nosotros tenemos, de estar levantándote diariamente y asistir a un trabajo como si fueras una persona jovencita? Me siento la verdad perfectamente. Me mantengo en actividad todo el día, trabajando diariamente y manteniéndote activa, como lo hacemos mi esposo y yo, que trabajamos la parte administrativa de CIEXA hasta que Dios nos lo permita y nuestra salud nos lo permita. Bueno amigos, ya han visto. Si uno quiere ser exitoso y si uno quiere ser feliz, tiene que trabajar y mantenerse activo, no importa la edad. Ha sido un placer para mí estar con Irma de Saen y con todos ustedes. Soy Clotty Luna y esto es Vive Next.